Tengo algo que contarles porque estoy súper feliz y quiero compartirlo con todos ustedes. El Honorable Consejo Deliberante va a entregar un reconocimiento a Magas y Mujeres a este programa que amo y que creé hace ya casi 15 años. Este reconocimiento tiene que ver con la solidaridad y el apoyo a la cultura marplatense. Esta entrega será el jueves 25 en el Consejo Deliberante a las 10 de la mañana. ¿Quieres acompañarme? Podés estar ahí, en ese momento lleno de felicidad. Realmente estoy muy emocionada por este reconocimiento. Mil gracias al Honorable Consejo Deliberante y a vos que me permitís entrar en tu casa cada semana y me dejás que te haga compañía a presentarte todas las novedades de esta ciudad.